El tener este tipo de infraestructura nos da a los comerciantes, empresarios, nos da más confianza y pues ni se diga el sector industrial, ya que son vías por donde pasa la mercancía. Entonces, en ese sentido, es muy importante que este gobierno siga con este tipo de obras. ¿Cómo ha estado el crecimiento de nuestra ciudad hablando de negocios empresarios? Mira, pues ahorita se han estado procurando comercios. Hay un tema ahorita que se mencionó por parte del gerente de Caterpillar, ahorita en la inauguración aquí de la carretera y es acerca de la reubicación de las empresas, que es el mentado New York Jory. Eso nos va a llevar a que se tome un poco más la proveeduría. Entonces, más comerciantes, prestadores de productos o comercializadores de productos o prestadores de servicios pues vamos a tener más trabajo. Entonces, se espera un mayor crecimiento todavía en los próximos meses y años. Ahorita, a estas alturas, la mano de obra que tenemos en Acuñas, ¿está siendo favorecida la empresa en general? Sí, mira, en el tema de mano de obra, pues ahí hay un fenómeno bueno que se pudiera decir. Hay mucho trabajo. El haber mucho trabajo también representa a veces un poco la rotación porque hay oportunidades en cualquier empresa, en cualquier comercio. Pero es un fenómeno que se ha venido pasando por años, ¿verdad? Entonces, no creo que afectes a cierto punto. Entonces, en el tema laboral, pues sí, hay mucha oportunidad de empleo aquí en la República. No, 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 no. Gracias.